Hey, hey, hey No te calentas, como tú te sueltas Decide que tú eres mío, yo te voy a prestar Fíjeme que yo te sigo Yo no me elegí, te trajo el anillo Te pido de tu marido, yo me lo sigo Y ahora siento en el pichero, porque estoy contigo Que me sigo a tu casa, que no se va a gustar ¿Cuántos están tomando el rojo? Cuentos, cuentos ¡Viva! Yo no me elegí, te trajo el anillo Te pido de tu casa, yo no sé Pero no te lo repito y quiero volver Pa' que te guarde toda la noche, baby Así que caíme, pa' repetirlo de aquella noche Pero aquí no se nos puso bien feo ¿Cuántos están tomando el rojo? Tu propio ya se puede estar buscando pelea No te obligues a portarte bien Pero hay la que otra para terminar Lo quiero toda la vida solo esta noche Tu propio ya no se tiene que enterar Que tu voz se sentía No te obligues a portarte bien Pero hay la que otra para terminar Lo quiero toda la vida solo esta noche Tu propio ya no se tiene que enterar Si serían los pecados ya no se cometen Si yo te quema con la zona al revés Si yo te quema con la zona al revés Todos saben que conmigo no te quieres quedar No te obligues a portarte bien Pero hay la que otra para terminar Lo quiero toda la vida solo esta noche Tu propio ya no se tiene que enterar Que tu voz se sentía Y ya no se tiene que enterar Si no se tiene que enterarse Salta bien Si yo te quema con la zona al revés Bueno, yo no olvido Y ya no olvido Y ya no olvido Y va a ser No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ustedes sabían que esta es mi pregación aquí en Cali? Que chiva todo, 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 todo Yo sé que este es el dinero que me informe hoy, ¿sí o qué?